Dime quien corta el pacal Lockout, crecí escuchando clásicos de fashown Caen cao al primer hit del primer round Wow, wow, perro ladrador Te pongo correa y digo shit, shit, shit down Clown, no sé Rick, parece que con ese outfit chic Te has lick dick, se creen big dicks cuando van a downtown That's what I'm talking about, les vacilo como un leprechao Yow, bounce, los padres no existen Yo soy Santa Claus y he traído mau La rata va detrás de la gata en mi serenata Y la mata diciendo chao pescao Incluso Nati Peluso me puso las tetas en la cara Y me pidió que me la reventara pa' nada La mandé al diablo por vender por fama a mi hermano Pablo Y por fea El leprechao Para que sepan quien corta el pacalao El leprechao Para que sepan Me encanta cuando suena basket ¿Por qué te empalman las plays y los likes? Se ve que se les da muy bien hacer el retarded O debe ser que yo nací para empuñar mics Voy hasta el culo de yerba y jean con stride Así que dudo que pueda poner fin a la juerga tonight Voy fuera de pista, no me da pa' for fight Acabo desnudo en la barra gritando Fight for your rights El cuarto rey Qué guapa están Tus nuevas nikes Menos mal que mam Paga los flies De Babelgum Y tú puedes viciar al Fortnite Too late to turn page My soul's been possessed by a rebel devil Able to break stage And I think that I'm never gonna change Dime que corta el pacalao Dan man Para que sepan Y en armo todo el cinclao Para que sepan Y en corta el pacalao Dan man Para que sepan Y en armo todo el cinclao Para que sepan Yo pienso en que yo estoy cifla Que me quilla o baila Porque este cuento termina Termina Aplausos